Empuja por la candidatura única del Centro Democrático a la presidencia. Esta semana, por cuenta del paro de los camioneros, el Centro Democrático lanzó un encuentro que sostendría a su director, Gabriel Jaime Vallejo, y los cinco candidatos que buscan la candidatura única de ese partido a la presidencia. El encuentro será en los próximos días y buscará definir un solo mecanismo de escogencia. Paola Arquín, María Fernanda Cabaña, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Miguel Uribe podrían someterse a una consulta abierta o a una consulta y encuesta que dé tranquilidad y garantías. La elección sería comienzo de 2025. De entrada, hay sectores que quieren imponer un requisito, que quien aspire y salve agotado no se lance al Senado o a la Cámara, pues pone en desventaja a los demás, ya que tendría más sobre exposición con Alcaro Uribe.